Vida Kids, K-I-D-S, Vida Kids, K-I-D-S, Vida Kids, ya va a comenzar, ¡sí! Ahora es Vida Kids, Tecno Kids. Este segmento cada día me gusta más, Tecno Kids. Y para que me acompañe está Brian, Brian T-B-Q, Brian T-B-Q, así está él en las redes. Brian, ¿de qué les vamos a hablar hoy a nuestros televidentes? Hoy hablaremos de la realidad virtual. ¿Realidad virtual? ¿Qué es eso? Cuéntame. La realidad virtual es cómo estar y no estar a la vez. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Dime, a ver. Hay unos lentes que si se lo pone, le lleva a otra realidad, a otro mundo, como se le dice. O sea, que yo voy a estar aquí y si me pongo unos lentes, de repente puedo estar en España, en casa de mi hermano. No, no, no. Tampoco así. Tampoco así. Tampoco tan preciso. Ok, pero cuéntame un poquito más de eso. La realidad virtual se usa para jugar y para practicar deportes como el boxeo y también se puede practicar música. Ay, esa me encanta, música. Eh, qué bien. O sea, tú no tienes un instrumento, pero tienes la realidad virtual. Te pones los lentes y puedes tocar, qué sé yo, el violín. Yo soy una experta, tú tienes que aclararme, Brian. Cosas así. Cosas así. Si fueras jugando pelota, ¿cómo es? ¿Se puede jugar béisbol? Sí, con algunos aparatos sí se puede. Oh, pero qué bien. Algo más que... Y sin recibir ninguna lección. Y eso sí tiene un costo. Sí. Eso sí tiene un costo. Pero... Es muy caro. Bueno, papi, mami, la tecnología tiene un costo, pero nada para dejarla para otro día. Eh, busquémosles la vuelta. Brian, ¿algo más que quieras decir o te despides de tu público y dile dónde pueden seguir tus consejos? Ok, ya hay que terminar porque esto se está haciendo demasiado largo. Oh, señor. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Vida Kids 41 y Villante BQ para seguirnos para más consejos. Hasta la próxima. Excelente. Muchísimas gracias. No se vayan de ahí. Quédense con nosotros aquí en Vida Kids, el programa de los niños. ¡Sí! Hola todos los días a Dios porque Él es nuestro Padre del Cielo. Bienvenidos a Dulce Encuentro con Vicky. Para los que no conocen, yo soy Vicky y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta que es un mocachino. Pero vamos a tener un invitado muy especial que es... ¡Escarchín! Hola Vicky, ¿cómo estás? ¡Wow! Hoy tú me vas a enseñar a preparar un mocachino. Yo quiero que tú me enseñes cómo es y cuáles son los ingredientes. Y te digo algo, yo creo que eso le puede ayudar a los chicos a que le preparen a su papi y a su mami un sabroso mocachino. Un domingo en la mañana, ¿verdad? ¿Te parece? Por ejemplo, un domingo en la mañana, ¿mami un papi? Vamos a preparar este café, esto puede servir como una actividad en familia. ¿Qué tú crees? Bien, pero vamos a comenzar. ¿Qué ingredientes tenemos? ¿Qué te parece? Cuéntame. Primero, aquí tengo café. Que ya está lista nuestra greca café. Mira, 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 mira. ¡Wow! Ya tenemos café. Recién hecho. Recién hecho. ¿Y este ingrediente cómo se llama? Leche en polvo. Tenemos leche en polvo. Un poco de leche en polvo. Y aquí tenemos, este se llama? Chocolate en polvo. Chocolate en polvo. ¿Y este? Azúcar al gusto. Azúcar al gusto. Que puede ser azúcar negra también, ¿verdad? Azúcar máscabada. Azúcar crema, ¿verdad? O dietética. O hasta le pueden agregar miel en vez de azúcar. Excelente. Es decir, que está al gusto de la persona que lo vaya a hacer. Entonces, aquí tenemos... Leche líquida. Leche líquida. Entonces, el proceso sería... Comenzamos con el café, ¿verdad? Sí. A la licuadora. Vamos a ver. Sí. Comenzamos con nuestro café a la licuadora. ¿Lo echamos todo? Mami, Vicky. Más o menos. ¿Eh? Más o menos. ¿Tú me dices dónde? ¿Hasta dónde? ¿Eh, Vicky? ¿Hasta ahí está bien? ¿Cómo? ¿Lo he hecho todo? Me dicen que sí, que lo puedo echar todo. Vamos a echarlo todo. ¡Ay, qué chévere este capuchino! Mocachino, ¿verdad? Mocachino. Mocachino. El capuchino lleva crema. Ah, pues mira qué bien. Entonces, echamos el... La leche en polvo. Leche en polvo. Ponemos leche en polvo. Tenemos aquí el... El chocolate. Chocolate. El chocolate. ¡What! Chocolate en polvo. Y échale el azúcar. Azúcar. Y tenemos la... Leche. Leche líquida. Leche líquida, ¿verdad? Porque ya le echamos leche en polvo, chicos. ¿Recuerdan? La leche en polvo es para darle cremosidad. Ah, para que sea bien cremoso. Excelente. Entonces, tapamos. Y simplemente... Licuamos. Licuamos. Le damos. ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Uh! Vamos a hacer un mocachino con papi y con mami. Un domingo divertido. Una actividad en familia súper chévere, ¿verdad? Sí. Y así hacemos algo diferente. Yo creo que ya. ¿Tú crees que ya? Apagamos. Y esto nos sirve para que, como yo le decía, una actividad diferente que podemos hacer un día que estemos en la casa sin hacer nada. Vemos películas, muñequitos juntos, ¿verdad? Para consentir a mami y a papi. Con sentir a papi y a mami. Excelente. Ok, entonces. Como no es muy bueno que los niños tomen café. Ajá. Claro, porque los niños todavía no podemos beber café, solo papi y mami. Ajá. Esto es para que tú te aprendas cómo hacer un mocachino y que papi y mami lo puedan hacer en casita con tu ayuda. Eso es. ¡Guau! Aquí está nuestro mocachino. Sabroso. Lo puedo probar, mami. Sí. Lo puedo probar, Vicky. Ay, ay, ay. Déjame ver. ¿Qué tan buena está? Está súper delicioso realmente. Me gustó. Bueno, esto, como vuelvo y te digo, como lo hemos dicho en todo este proceso, una actividad que podemos hacer en familia. Ya lo saben, chicos, este es un dulce encuentro con Vicky. Aprenderás muchas recetas divertidas cada semana. Y te digo una cosa, no te pierdas, sigue con Vida aquí. Adiós, Vicky. Bye. Ahora en Vida Kids, Video Kids de la semana. Mezclando los valores, crece la familia, mezcla. Ay, verdad, verdad, que estamos ya al aire. Porque, señores, este momento es otro de los momentos que me encanta, el Video Kids de la semana. Y en esta ocasión les voy a presentar este video de nuestro querido Escarchín. Es mejor con la familia. Papi, mami, disfruten este video y amen la familia. Ahí les va. ¡Sí! ¡Sí! Familia que inventa unidad, siempre permanece unidad. Mezcla, mezclando los valores, crece la familia. Mezcla, con respeto y diversión. Mezcla, hazlo con mucho amor. Mezcla, compartir con alegría. Mezcla, es mejor con la familia. Yeah, uh, 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 yeah. Mezcla, mueve, mueve, inventa en familia y crece, crece. Vamos todos a inventar, unidos todos a crear. Inventa, invéntate un juego, inventa un paseo, inventa una actividad, mezcla con tu familia ya. Mezcla, con respeto y diversión. Mezcla, hazlo con mucho amor. Mezcla, compartir con alegría. Mezcla, es mejor con la familia. Yeah, uh, 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 yeah. Compartir con la familia. Yeah, uh, 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 yeah. Compartir con la familia. Invéntate un juego, inventa un paseo, inventa una actividad, mezcla con tu familia ya. Mezcla, invéntate un juego, inventa un paseo, inventa una actividad, mezcla con tu familia ya. Mezcla, mezcla, mezcla con respeto y diversión. Mezcla, hazlo con mucho amor. Mezcla, compartir con alegría. Mezcla, es mejor con la familia. Yeah, uh, 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 yeah. Compartir con la familia. Yeah, uh, 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 yeah. Compartir con la familia. Adiós. 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 Que la pases bien hasta otro día. Así llegamos al final de nuestro programa Vida Kids. Pero yo quiero saber, tía Jocelyn, ¿qué aprendimos hoy? No, pero tía Nancy, nuestros niños aprendieron la importancia de la música. Wow, que mucho decir, ¿verdad? Sí, muy interesante. Aprendimos, aprendimos el valor de la semana. ¿Cuál era el valor de la semana? ¿Quién puede decirme? ¿Cuál? La honestidad. La honestidad. Así es que en casita ustedes tienen que tomar notas porque un día de estos yo voy a premiar. Yo estoy buscando ya quién me va a dar ese premio. De los niños que en nuestras redes, arroba Vida Kids RD41 nos dice, me gustó el momento del cuento. Me gustó el momento del consejo. Y así cada cosa que les guste. ¿De acuerdo? Así es que nos vemos a una próxima entrega. ¡Decimos! Adiós, adiós. Que la pases bien. Hasta otro día. Te llevo en mi corazón. A los niños los llevo en mi corazón. A las niñas las llevo en mi corazón. A mamá, a papá, a abuelito y a todo el mundo. ¡Bye, bye! Que Dios me los bendiga a todos. Niños vengan y canten que el programa va a comenzar. Niños vengan y canten, canten conmigo. Niños vengan y canten que el programa va a comenzar. K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids. Ya va a comenzar. ¡Sí!